El gallito de la DC tras el aborto Hola, bienvenidos a este pulso político Estamos nuevamente desde el Palacio de la Moneda Para contarles lo que ha pasado con este proyecto De despenalización del aborto terapéutico Que se da en tres causales Recordemos el riesgo de vida de la madre También la inviabilidad del feto Y el tema de la violación Este proyecto se presentó justo el 31 de enero Cuando se cumplía el plazo máximo Para ser enviado al Congreso autoimpuesto por la moneda Durante todos estos meses se ha dado su debate En la Comisión de Salud Y justo el día que se había programado Para que se votara, al menos en materia general En el Congreso y en esta instancia en particular La DC decide poner alguna suerte de cortapisa En su Consejo Nacional del lunes pasado Definieron que tiene que haber un proyecto de acompañamiento A la madre, un acompañamiento psicológico Y también de todo lo que ella pudiese necesitar Para enfrentar una difícil decisión como esta Sabemos que la violación es una de las tres causales Que genera conflicto dentro de la falange Y es a eso lo que se ha remitido este Consejo Nacional La señal más importante vino desde acá Desde el Palacio de la Moneda Cuando el Ministro del Interior, Jorge Burgos Dijo que era razonable esperar al menos dos semanas Para que se pudiera dialogar de mejor forma Allí vino toda una suerte de conversaciones Dentro del mismo Comité Político Para que pudieran ponerse de acuerdo En una sola vocería atrás El Ministro del Interior Hubo un gallito de la DC Se sabe que efectivamente hubo contactos Entre el timorel de esa tienda, Jorge Pizarro Y el Ministro Burgos Para poder coordinar esta instancia legislativa Y así aplazar la votación Por lo menos dos semanas Si quieres conocer qué finalmente va a pasar Con este proyecto de despenalización Cuáles van a ser las gestiones políticas al respecto Puedes revisarlo en www.pulso.cl En todas nuestras redes sociales Y en nuestra edición en papel